Ya llegamos a lo que es la capilla de Guadalupe, así es, ya casi llegamos. Buenas noches, con permiso, gracias. Entonces llegamos a lo que es la capilla de Guadalupe, y es lo más bonito, la tradicional posada, con todos los bocinos y niños, que están dentro de aquí nosotros. Buenas noches, con su permiso, gracias. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora que en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros, pecadores, ahora que en la hora de nuestra muerte, amén. Así es, así es, por ahí, saludos a toda la gente, está viendo la transmisión, felicidades, gracias. Gracias, que tenemos a todos los que es el de barrio. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. Jesús, José y María. Encuentro Corazón de Jesús. ¡Gracias! Los videos que no me llegan Por si por aquí los niños, no importan las edades Es lo bonito, dentro de lo que es la tradición Lo que es las posadas Así es